Sean bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de YouTube de Grupo Control. Hoy queremos presentarles software de simulación de High Vision llamado High City. Este software permite determinar qué equipos deberían instalarse en función de las ubicaciones o lugares donde queramos hacer nuestros proyectos. Este software es gratuito, de igual manera al final del vídeo dejo el link para que lo puedan revisar de manera más detallada. Si pueden ver, tenemos la presentación de una ciudad, todo es una simulación en 3D y podemos ver distintos escenarios. Si queremos ver, por ejemplo, los productos que se pueden ofrecer para edificios, colegios, parques, casas y lo demás. Para una pequeña muestra en este vídeo vamos a suponer que queremos una casa. En una casa tenemos el siguiente escenario. Podemos tener productos relacionados con seguridad en CCTV o en no CCTV. Vamos a ver entonces los productos a continuación. Podemos ver los iconos que nos indican qué tipo de elemento es el que recomendarían directamente para instalación. En este caso tenemos esta cámara. Vamos a abrirla y aquí nos muestra el tipo de cámara con algunas especificaciones y nos permite ver el equipo en tres dimensiones para que podamos conocerlo. Estos son elementos de simulación, pero nos dan una idea de lo que podemos instalar en el hogar. Esa es una cámara tipo cubo de Hilux. La hemos comercializado anteriormente en Grupo Control. No todas las referencias que se muestran acá están disponibles. Algunas son bajo pedido. De igual manera se pueden conseguir. Aquí pueden ver entonces la presentación de la cámara. Una cámara tipo PT. De esta hemos trabajado anteriormente también. Con algunas otras robóticas de las que hemos dejado videos en el canal. Y podemos ver también un PDF con las especificaciones técnicas de dicha cámara. Este proyecto de High Vision pretende darle a los clientes herramientas para poder diseñar de manera más fácil los proyectos. Si vamos a inicio podemos ver también otros escenarios. Vamos a escoger por ejemplo para una oficina. Si tenemos el escenario de la oficina podemos ver entonces qué tipo de cámaras nos ofrecen según el lugar donde instalemos. De igual manera en un cuarto de comunicaciones que les estoy mostrando nos podría indicar el tipo de grabador a utilizar. Aquí podemos ver también un video con la publicidad de dicho grabador. Que nos genera la detección de rostros de personas y de igual manera automóviles. Podemos ver también el equipo de manera física con la simulación de 3D. Y podemos también ver la hoja de datos al igual que hicimos con la cámara. Este es uno de los equipos también más comercializados últimamente. Los que tienen que ver con la tecnología de AcuSense de la línea Turbo HD 5.0. Al final del video también igual les dejo un link de la presentación de este equipo y cómo se puede configurar. Todos estos escenarios como les digo están aquí mostrados de manera simulada. Dando así una idea de los equipos a utilizar en cada zona. Podemos ver también en la parte de comercio si queremos hacer un acceso nos especifican. Por ejemplo para este tipo de accesos se recomendaría una terminal de acceso facial. Que también es como tiempo de asistencia. Este equipo también lo hemos comercializado acá en Grupo Control. Pueden ver entonces que nos da una amplia gama de productos según las necesidades de nuestros proyectos.